Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Daniel Ríos, esto es En Corto y comenzamos. Iniciamos con esto. Fuera de las bromas de cada año, este 28 de diciembre llegó con un torbellino de emociones. Desde temprana hora circuló la lamentable noticia de la muerte del gran compositor mexicano Armando Manzanero. Falleció de un paro cardíaco a los 85 años de edad, tras presentar complicaciones del COVID-19. Nos hizo falta tiempo, que en paz descanse el gran Armando Manzanero. Pero no fue solo eso lo que nos hizo sufrir el día de hoy, pues Tamaulipas fue una de las entidades donde se presentó una falla masiva del servicio eléctrico y en algunos municipios también cayó la red de internet. El Centro Nacional de Control de Energía confirmó que este lunes a las 14.28 horas se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, que ocasionó una pérdida de 7.500 megawatts. Entre otras cosas que se tuvieron que detener tras la falla, estuvo el suministro de agua para varias zonas de la capital. La Comapa anunció que tras el apagón, algunos rebombeos se quedaron sin energía. Este mega apagón cayó muy mal en algunos usuarios, quienes informaron que ellos no se pueden retrasar en sus pagos porque llega la CFE y les quita el servicio. Pero el día que falla la paraestatal, no existe alguna sanción o reembolso. Antonio de la Cruz y Jorge Castillo nos tienen la información. La Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en el coco de los tamaulipecos, luego de que cada mes el organismo les corta el servicio a casi 13.000 familias que no pagaron en tiempo y forma su factura de electricidad. Un informe de transparencia reveló que del 1 de enero al 30 de noviembre del 2020, en Tamaulipas, el organismo cortó el servicio a más de 142.900 hogares, negocios o empresas que no pagaron la factura en tiempo y forma. A la empresa paraestatal no le importó que durante nueve meses de los 11 que integran el informe, el estado se encontraba en contingencia por la pandemia del COVID-19, que originó el cierre de los negocios y el paro de diversos sectores productivos. Informes de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas revelaron que en el estado se perdieron más de 26.000 fuentes de empleo durante la pandemia, originando una crisis económica en diversos sectores de la población, por lo que muchos no tuvieron recursos para pagar el servicio. Además, diversos sectores como el comercio, turismo, la prestación de servicios, entre otros, se paralizaron originando también la caída del ingreso económico de las familias en el estado. El reporte otorgado por el organismo revela que en el mes de enero, 18.717 usuarios de la CFE en Tamaulipas se les suspendió el servicio por falta de pago, mientras que en el mes de febrero fueron 10.695 usuarios a los que se les suspendió el servicio. Agrega que en marzo fueron 11.967 hogares, 8.798 en abril, 13.079 en mayo, 12.538 en junio, 13.728 en julio, 13.685 en agosto, 17.163 en septiembre y 10.630 en octubre, así también 12.000 en noviembre. En total, la CFE cortó el servicio a casi 143.000 usuarios en Tamaulipas, de los cuales 9 de los 11 meses se encontraban en plena pandemia. Según la paraestatal, reveló que a pesar de que cada mes realiza el corte de servicio a este importante número de usuarios, se estima que el 99.50% de ellos ya les fue restablecido el servicio, mientras que solo 1.50% se encuentra en proceso de pago. Con información de Antonio de la Cruz para en corto, Jorge Castillo. Gracias a Antonio de la Cruz y Jorge Castillo por el reporte. Y continuamos. En la encuesta realizada por Massive Color el pasado 20 de diciembre, sobre los alcaldes mejor posicionados de México, el edil de Tampico, Jesús Nader, se ubicó en el segundo lugar nacional, solo por debajo de María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua. Hasta tres cesáreas o partos son atendidos diariamente en el Hospital Civil de Ciudad Madero, Heriberto Espinosa Rosales, así lo manifestó su director Francisco Castañeda Cruz. Durante la emergencia de salud, las atenciones a embarazadas, así como los partos, han tenido un repunta en la clínica y se mantiene una vigilancia especial para evitar contagios de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en enero del 2021 se presente un incremento en el precio de las gasolinas y presumió que durante su administración el costo de los combustibles se ha mantenido por debajo de la inflación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México formará parte de los países que serán incluidos en la fase 3 de ensayos clínicos para la vacuna contra el COVID-19 de Novavax. La Cámara de Comercio confirmó la presencia cada vez mayor de paisanos en Ciudad Mante. En los últimos días se ha podido apreciar a decenas de vehículos con paisanos que salen a consumir comida, ropa y productos de primera necesidad. ¡Bienvenidos! Esta es la imagen del día. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese mucho, si puede no salga de casa y si tiene que salir, siga todas las indicaciones del sector salud. Muchas gracias por su atención. La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio